Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky 2 Y en este vídeo Vamos a hacer una cosa que aún no hemos hecho nunca Me cago en todo, que asco de objeto Bueno, en fin, una cosa que no hemos hecho nunca Que nos va a dar dos entradas del diario Y teniendo en cuenta que nos quedan tres entradas Para completar el diario al 100% Es bastante progreso, así que vamos a hacerlo Es algo que no hemos hecho ni de lejos O sea, en plan, nada, nada, de progreso Nunca me ha dado por hacerlo Y bueno, qué mejor momento que ahora Y la verdad que no sé por qué no lo he hecho antes Porque no es incompatible con nada Lo puedes hacer y a la vez ir a cualquier lado Requisito número uno, robarte Robarte, y os voy a explicar una cosa muy importante para hacer esto Si lo queréis hacer vosotros Hay que robarle agarrando el objeto Y yéndose, ¿vale? Porque en el momento en el que tú le golpeas Estos objetos pasan a ser gratis Entonces no cuenta como robo Solo cuenta como robo Si te lo llevas por la puerta Voy a alejarte lo máximo posible Y ahora voy a coger Y ahora Ahora Que ya te he robado Ahora sí te puedo matar Y también puedo hacer que me perdone Y toda la hostia Y seguiría contando Porque yo ya he robado Y eso es lo que hay que hacer Porque ese objeto que hemos robado Hay que enseñárselo A una persona Y esa persona Es No voy a decir quién es Pero Cómo decirlo sin que sea un spoiler No la hemos visto Pero hemos visto algo que ha hecho Esa persona Realmente no es una persona Pero ya que el juego La cataloga como persona Porque veis ahí que tengo 37, 38 Pues lo voy a llamar persona No es una persona Creo que es un animal Pero igualmente es persona Hombre Me gustaría sacrificar Cadáveres y todo eso Voy a poner una cuerda Rápido, rápido, rápido No Es el momento No me da, no me da No me da, no me da Otra cuerda Vale Capa de puta madre Y ahí teníamos el cadáver del tendero Que tiene que valer bastante Pero bueno Nos vamos a ir así Muy bien, la verdad Bastante bien Pues eso La explicación que os he dado Es muy importante Muy importante Porque si lo hacéis de la otra manera No va a pasar nada Porque yo llevo Una hora y media Intentándolo de la otra manera Y no pasaba Y hasta que no he buscado información No No he tenido claro Cómo hacerlo Porque Tío Me parecía para empezar raro Porque la de veces Que he robado yo De esa manera Y no Nunca me había salido Lo que me tiene que salir Que es básicamente Una puerta Que no es nada especial Es una puerta simplemente Pero tiene un marco de madera Y ya está Por eso me parecía raro Que yo me meto en todas las puertas Y eso Y ahora me comes la polla Básicamente Me voy Oye el son de los tambores Da igual si te perdona o no Si me perdona Pues mejor Para nuestra supervivencia Me da igual Dónde ir Quizá hacia la derecha Sería mejor Porque así puedo conseguir Un objeto de movilidad Un poquito mejor Y a su vez La zona está más despejada Pero realmente Me da igual Bien 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 porque ha abierto aquí Dos huecos Y ahora va a bajar ¡Qué cabrón! Oye, oye Ese asaltito que has pegado ahí Eres un cerdo Vente para acá Te voy a reventar Como no vengas Y si vienes también Vamos a ir a este nivel No tengo pegamento Pero bueno Cuidado porque es fácil Que se te pase El hecho de que el tendero Nos está esperando Vámonos No lo hemos matado Así que bien ¿Nos ha perdonado? No, aún no Y ahora en teoría Debería salir en este nivel Una puerta especial Esta no es Esta no es Yo no la veo Pero tiene que estar por ahí Ahí está A eso me refiero Con el marco de madera Eso es Efectivamente Vale Ok Vamos Hostia El tendero Voy a poner una bomba aquí Simplemente por el tendero Y aquí Estás tú Gorrión Pues sí Es una persona Pero está disfrazada ¿No? Bueno Descendiente de una importante Familia de ninjas Plantó cara a sus poderes A sus Uf A sus poderes A sus padres Y se hizo ladrona Para desafiar a la autoridad Básicamente Le tengo que mostrar El objeto que he robado Para ser digno de ella Y ahora nos vamos Es broma Ahora la reventamos A hostias Y nos ha soltado La llave y el arco Este La llave la necesitamos Nos sirve Cualquier llave O sea Si nos dan una llave Esqueleton Que sea Si la compramos O si nos llevamos Esta llave Hasta donde hay que llevarla Pues igualmente nos sirve Pero si la matamos 100% Que nos dan una Me voy a ir Se ha muerto He escuchado el grito final Si me llego a ir antes Igual me perdona Para este nivel Ahí bueno Pues está el desafío Lunar Pero me importa Bastante poco Y por ahí No No hay que ir Hay un altar De sacrificio Y teniendo en cuenta Que el poche está En la otra esquina Pues ya no me interesa Tanto Cuidado con las balas Que rebotan Y ese tendero Que cojones Ah porque habrá Una tienda Claro Tiene sentido Cuidado la lava Que no me dé Hombre en teoría Tú te vas a morir O sea En teoría Te vas Tienes ahí lava Ya Pues no es ninguna tontería Pues no es ninguna tontería Ojo y eso Hostia No me vayas a echar a mi la culpa Me voy a echar a No lo sé Vámonos Con el TP Tengo curiosidad Sinceramente Pero Tengo el ojo de Yad No No lo he cogido ¿Verdad? Uf ¿Saldrá la tía esa Que tiene que salir? Plan Por haberla matado Que yo no he sido Pero No lo sé Yo no la veo Vale Ha sido un buen move ¿Ha muerto? No lo sé Vámonos No ha muerto Mejor Y todavía no me ha perdonado Uf Lo he cogido En el aire Vaya Bueno en el aire no Pues no se puede Pero Que lo he hecho bien Hostia Hay que tener paciencia Aquí realmente En algún momento Volverá Que lento va ¿Vaya no? Voy a tirar por aquí Hostia Esto me viene bien Ah Es que murió Y ahora Tú deberías morir quemado Vámonos Nivel importante El ang También nos suda Los cojones No me jodas El peor sitio En el que podría estar La verdad Vale Esto ya es medio seguro El ang Nos importa poco Pero si lo tenemos Pues mejor ¿No? Así que voy a poner aquí Bombas Y ahora 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 Hay que encestar Tengo bastantes bombas Nada Se me ha caído De la mano Directamente Perfecto Hombre Perfecto Pero no Ahora sí He gastado Muchísimas bombas Lo sé Lo sé Así ha sido Pero bueno Ang Vámonos Hay que ir por este camino ¿Vale? Por el de la agüita Te sientes perdonado Bueno De puta madre ¿No? Buf Y ahora Hay que entrar aquí Normalmente había una nota Pero ahora hay El ídolo de Task Un ídolo con forma de morsa Tallado en un diamante Especialmente grande Es uno de los tesoros Más valiosos De la madame Y ahora Y ahora cuando salgamos Creo que solo Si lo ven O sea que realmente Puedo hacer el ninja Total Realmente Si no lo ven Se enfadan ¿Vale? Spoiler Se enfadan Pero si no lo ven No se enfadan O sea que yo puedo hacer así Si tuviera la mochila Sí Pero así Así no No sé si podéis bajar de altura Pero Ala No podéis bajar de altura Pues que os den Y esto da una fortuna Pero una fortuna Tengo 44.000 Mirad Uy Espérate Porque Lo podemos sacrificar Y así os enseño también Que pasa Ahora me pregunto Que preferiréis vosotros Tengo la cifra Si lo paso por la puerta Si lo paso por la puerta Es que sé ambas cosas ¿Vale? Pero bueno Si lo paso por la puerta Nos da 40.000 de oro Y si lo sacrifico Nos da un mono normal Entonces Lo mejor es Pasarlo por la puerta Pero lo más especial Es sacrificarlo Entonces Voy a sacrificarlo Pero ya os digo 40.000 Y nada especial Un mono normal Pero para que lo veáis Simplemente Mono normal El jetpack se va a reventar Cago en todo Pues ya está Básicamente Ya nos queda solo Una entrada del diario ¿Veis? 16 de 16 38 de 38 78 de 78 53 de 54 24 de 24 ¿Y qué objeto nos falta? Al menos vamos a ver ¿Qué nos falta? Ah, vale Corona de la berenjena O sea Headjet Corona Corona de la berenjena Y sin descubrir No creo que sea otra corona Serían ya muchas Pero está entre el anky Y la corona O sea Igual salgo del mundo berenjena Que me ha faltado por hacer Yo espero que no Porque vaya coñazo Tener que volver ahí Pero bueno Que sé Vámonos Monito Que sepas que Que no han merecido Nada la pena Pero ha sido mi decisión Y quería enseñarlo simplemente Así que Nos vamos ¿Qué me lo puedo llevar? Esto no lo sabía yo, eh Y en la otra entrega No se podía Al menos yo recuerdo que no Pero coño O sea Si sacrificas un mono Y lo puedes llevar O sea Si sacrificas un ídolo Y te lo puedes llevar Toda la partida Está muy bien Y sí No me he llevado el TP Eso ha sido un poco cagada Porque yo ahora mismo No tengo recursos Como para poder avanzar bien Por aquí Y menos teniendo en cuenta La de enemigos Que hay aquí cabrones Muchísimo la verdad A ver, a ver, a ver Un poquito de paciencia Y ahora es el momento No lo era Pero bueno Puedo revivir Vamos a esperar un momentito Hombre Pues si puedo farmearme En lo infinito Está bien La salida está por el otro lado Tú vas a pegar un salto grande Ah, pues no Chiquitín Vale Vámonos Vámonos cagando leches Porque aquí no podemos Hacer gran cosa Ahí podíamos coger la Excalibur Pero es que no Es que no tenemos nada Ven aquí, monito Y la salida está por ahí Y no tenemos Gran cosa O sea, las botas con picho Más que nada Qué cabrona, eh La tía esta Ven, por favor Ahora bajas Y ahora te lanzo No, me mató Esta partida era simplemente para eso No era una partida seria De vamos a avanzar lo máximo posible No, era Con esa finalidad Por eso no he recogido El headgear Ni he recogido La llave O sea, la llave La espada Ni nada Ni el arco Me llega a empujar O sea, me llega a tocar El enemigo ese Y me muero Bueno, vamos a seguir avanzando Se murió machacado Me llegó a morir por eso Y me hubiera dado rabia La verdad Me voy a engañar Tú ya me has perdonado De sobra Así que te voy a comprar Las gafas Esto flama Te voy a comprar El rayo congelador Y te voy a Ya está No te voy a comprar nada más Tampoco te motives Creo que se justifica Bastante bien aquí una bomba ¿No? Vámonos Cuevas heladas Hue, 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 hue Vale Perfecto Aquí podría sacar El cáliz De sobra De más Ya ves que sí Tengo uno de vida Así que Básicamente la vida La necesito Bien Pingüinito Lo siento Pero es que Eres tú o yo Aquí huele a pelo mojado ¿Tú te vas a levantar? ¿Vas a hacer la gracia? No la vas a hacer Venga, dale Dale caña Tú puedes Hace ruidos Como de burro Hostia, que pocos enemigos Normalmente esto está petado No sé si la podré congelar Esa es mi gran pregunta Intentarlo igual es muy peligroso Vale, vale Igual si te doy en un puño No ¡Ahora! No, 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 no A ti el hielo no, no A ti el hielo no, no, no ¿Te puedo hacer daño Pisándote la cabeza sin...? Pues nada Pues nada, tío Esclavo Vas a ser bastante útil Esclavo vas a ser bastante útil Para matarme Bueno Lo importante se ha visto Que era La mujer pájaro esa Y... Y el ídolo de... De colmillo, ¿no? De la Madame Task esta En fin La partida ha cumplido su función De... De rellenar La entrada del diario Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido, dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Y si no estáis suscritos, suscribíos Y si no lo habéis dado a like Pues dadle y... Yo que sé Comentad algo Lo que sea Adiós